Más de un centenar de salvadoreños acudió este martes a una convocatoria del movimiento de víctimas del régimen Movir para intentar demostrar la inocencia de sus familiares detenidos en el marco de la medida de régimen de excepción vigente desde marzo de 2022 e implementado por el gobierno del presidente Nayib Bukele para combatir a las pandillas. De acuerdo con Samuel Ramírez del Movir, se espera que al final del día se hayan presentado unas 200 personas que se sumarían a los más de 4.000 casos a los que ha dado seguimiento la organización. Ramírez indicó que buscarían presentar los expedientes al comisionado presidencial de Derechos Humanos, Andrés Guzmán, a quien le han entregado 87 casos y que ya los está revisando. La Corte Suprema no resuelve, los jueces dan cartas de libertad y no los liberan, entonces ¿a dónde vamos a acudir? Si aquí hay una denuncia pública, Movir, la denuncia es un arma muy importante para nosotros y la denuncia a la par de estas acciones creo yo que están en la fórmula perfecta y que sí está funcionando. Orlando Valle comentó que uno de sus nietos permaneció detenido injustamente por más de dos años bajo el régimen de excepción, a pesar de que no tenía antecedentes penales ni una orden de captura. Yo estoy agradecido con Dios y con el movimiento porque mi nieto ha sido liberado, pues gracias a Dios que logramos ese objetivo porque es bien duro, créanmelo, es bien duro vivir esta situación como familia porque esta situación no acorta acá, esto sigue. Este régimen que suspende garantías constitucionales se aprobó tras el asesinato de más de 80 personas en un fin de semana a finales de marzo de 2022, lo que investigaciones del medio local El Faro señalan que se dio por la ruptura de un pacto entre el gobierno y las bandas criminales. Con más de 81.900 detenciones, este régimen se ha convertido en la principal y única medida del gobierno contra las pandillas y diversas organizaciones humanitarias han recibido más de 6.400 denuncias de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas. También reportan más de 300 muertes de detenidos bajo custodia estatal, la mayoría con signos de violencia.